Hay otros créditos, yo no quiero ahora especular, me gustaría mejor que técnicamente lo explicara el director del SAT, porque ustedes hicieron su investigación, ¿por qué no le pedimos al SAT que informe? Y no entramos en lo especulativo o en conjeturas. Y además esto no le quita el derecho para Ricardo Salinas Pliego de su defensa y de sostener sus argumentos y hacerlos valer, porque somos libres y para eso hay un marco legal, vivimos en un auténtico Estado de Derecho, ya no es como antes, un Estado de Chueco. Entonces, hacer la vida pública cada vez más pública y tratar este asunto, ¿te parece? Me parece bien. Y que venga el director del SAT y que lo explique, y que venga también Arturo. Correcto. ¿Y la procuradora fiscal? Muchas gracias, presidente.